Y bueno pues gente en sus casas, esto ha sido todo por el día de hoy, yo me despido aquí con Olaf porque Ana les va a hacer un show especial para ustedes, ya saben están todos invitados, espero que hayan disfrutado del programa del día de hoy, síganos en nuestras redes, nos vemos el miércoles, chao chao. Se ilumina hoy este salón, que siempre brilla cada rincón, puertas y ventanas se abrirán, por los pasillos caminé, por las escaleras resbalé, puertas y ventanas se abrirán. Muy lleno de personas, extraño esto será, pero que feliz me hacen, lleguen ya. Y después de muchos años, todo será felicidad, y después de muchos años, bailaré hasta el final. No sé si estoy nerviosa, o me invade la emoción, y después de muchos años, mi corazón latió. Hoy conoceré mucha gente, y si me encuentro, a él. Un hermoso vestido usaré, y la mejor pose yo tendré, muy elegante y dulce a la vez. Y muy galante, ahí está él, un apuesto joven conoceré, y de las ansias todo comeré. Y conversaremos mucho, reiremos sin parar, y no pensé que esto podría pasar. Y después de muchos años, se ilumina este salón, y después de muchos años, brillará mi corazón. No sé qué me está pasando, será que llega el amor, y después de muchos años, brillará mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!